Buenas tardes, aquí tarde lluviosa en la ciudad de Córdoba, pero aquí estamos en el estudio de Radio Heterogenia transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España-Córdoba, aquí desde el centro de la República Argentina para el resto del mundo por internet en este programa que se retransmite luego también allí con nuestra gente amiga de México y aquí más cerquita donde está nuestro amigo y camarada Lea Ross en Radio Panamericana de Huerta Grande. Pueden luego escuchar los audios de este programa en el canal de YouTube y también en el blog que funciona como soporte para los audios del programa, pero también para algunas notas y para compartir algunos chivos de actividades que hemos realizado y que realizaremos aquí en la ciudad de Córdoba, en esta provincia y en otras también del centro del país como Buenos Aires y Santa Fe. Nos referimos al blog Profanas Palabras, www.profanaspalabras.blogspot.com.ar También pueden obviamente seguir aquí la página de la radio www.heterogenia.com.ar Mi nombre es Mariano Pacheco, pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram por mi nombre y apellido y en Twitter por arroba Pacheco en Marcha, como también me dicen los amigues. Y llegué aquí nuevamente en la cuestión tecnológica, en los aparatos de consola, en el sonido de este programa, además de estar en la dirección de esta radio en la cual hemos hecho trinchera. Muchos periodistas durante estos crudos cuatro años que hemos transitado en el país macrista. Este programa, como decimos en su bajada, trata de pensar, de indagar, de revisitar, de problematizar el pasado y el presente de la Argentina y del mundo. Así que en este caso nos vamos a referir un poco a un tema de historia nacional, pero que es un tema acuciante del presente mundial. Nos referimos a una figura, su nombre es Agustín Tosco y un día como hoy, 5 de noviembre, pero en 1975, fallecía aquí en la provincia de Córdoba, en la clandestinidad, buscado por el Comando Libertadores de América, perseguido y refugiado por sus compañeros de militancia, por aquellos que le transmitían cariño y por aquellos que sabían que era una figura fundamental que había que cuidar. En sus últimos tiempos, asistido por médicos del Partido Comunista y de algún modo custodiado por militancias del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Nos referimos al PRT-ERP, aquella guerrilla guevarista aquí de la Argentina. Tosco pasó sus momentos en la clandestinidad. Su velorio fue emblemático y es una parte fundamental de la historia de esta provincia. Quizás el último efecto de la movilización de masas previa al golpe del 24 de marzo de 1976, que inaugura en todo el territorio nacional el terrorismo de Estado. Pero como sabemos muy bien en la Córdoba, donde se produjo el golpe policial del Navarrazo en febrero de 1974, y como se sabe también muy bien en Tucumán, donde el operativo Independencia del Ejército realizó sus primeros ensayos, el terrorismo de Estado en la Argentina comenzó mucho antes del 24 de marzo de 1976. Agustín Tosco, entonces, fallecido el 5 de noviembre de 1975, había nacido un 22 de mayo de 1930. En 1973 fue emblemático, famoso, un debate televisivo en donde Tosco decía alguna de estas cuestiones. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales, con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato, por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha, con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente... Escuchábamos la voz de Agustín Tosco, este dirigente gremial, pero también militante político, como escuchamos con claridad, y en algún punto un intelectual crítico que desde las fábricas, desde Luz y Fuerza, específicamente su lugar de trabajo aquí en el sindicato cordobés, andaba siempre luciendo su mameluco. Las palabras que escuchábamos forman parte del debate entre los dirigentes sindicales Agustín Tosco y José Ignacio Rucci, que fue emitido en vivo y contó con una gran audiencia un día martes, el 13 de febrero de 1973, aquel año caliente en que Cámpora volvió al gobierno y que se anunciaba el retorno de Perón al poder. El programa se llamaba Las Dos Campanas, como decimos, estaba en vivo en Canal 11 y la conducción era nada más y nada menos que a cargo de Gerardo Sofovich. Nada más y nada menos que el ruso Sofovich y Jorge Conti, que lo acompañaba. En la contratapa de Tosco Rucci, el debate, este libro recientemente editado aquí en la provincia en un esfuerzo conjunto por el Sindicato de Luz y Fuerza y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha inaugurado también una línea de publicaciones con su editorial. Han publicado entonces la desgrabación completa de este debate, Tosco Rucci, con una introducción que realiza Guillermo Vázquez, titulada Tosco Rucci, el debate, una nueva versión, actualidad y continuidades, y también unas palabras de Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera, secretario general y secretario adjuntos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, tituladas Nuestro principal patrimonio es la memoria de nuestras luchas. Estamos con este libro aquí, entre manos, transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Heterogenia del Centro Cultural España-Córdoba y conmemorando este aniversario del fallecimiento del dirigente sindical Agustín Tosco. El libro dice, en su contratapa, desde aquella fecha a esta parte, ese debate fue publicado en varios libros y revistas. Sin embargo, siempre se hizo sobre el texto transcripto por la revista Así, publicada tres días después del debate televisivo. En la mayoría de sus partes, aquella transcripción de la revista tenía grandes omisiones, tergiversaciones, y no era fiel a la oralidad de lo que allí se discutía. Puede leerse en la contratapa de esta edición de Tosco Rucci, el debate, que continúa así. Aquí se publica por primera vez la versión más completa del debate, fruto de la desgrabación de la mayor parte de la cinta conservada con el audio original. La memoria de las luchas populares y de las grandes discusiones sobre los proyectos nacionales que forjaron sus movimientos sociales y políticos, se hace hoy fundamental para seguir pensando un horizonte común, una sociedad más justa, democrática y emancipadora. A 50 años del cordobazo, que fue el momento en que se lanzó esta publicación, el Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba, junto con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, coeditan esta nueva versión del debate entre dos de los dirigentes más relevantes de la historia del movimiento obrero argentino. Tosco, como dijimos, murió en la clandestinidad aquí en la provincia de Córdoba el 5 de noviembre de 1975 y Rucci tuvo un, ¿cómo podríamos decirlo? Un final poco glorioso, un final complicado que de algún modo puso la antesala de las luchas intestinas que vinieron luego al interior del movimiento peronista. Nunca fue firmado un comunicado ni una declaración pública por parte de quienes lo ejecutaron, pero su muerte ha sido investigada y ha sido trabajada en distintos momentos de la historiografía nacional. De allí ha quedado el emblemático apodo de Traviata, porque dicen que su cuerpo quedó como una galletita traviata después de los disparos que recibió por parte de un comando guerrillero anónimo vinculado evidentemente al peronismo revolucionario que tenía entre sus cuentas saldar con Rucci todo lo que Rucci habría implicado para la burocracia, para las patoteadas y para los asesinatos de los dirigentes antiburocráticos en distintos lugares del país. Este es nuestro repaso, entonces, por Tosco Rucci, el debate. Recomendamos la lectura completa de este texto publicado en esta edición conjunta del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y la editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y si no tienen ganas de leer, buscan en YouTube Tosco Rucci, el debate. Y ahí les aparece un video en YouTube. Si se quedaron con ganas, otro tramo entonces, la voz de Agustín Tosco, aquí en Profanas Palabras por Radio Heterogenia. Nosotros creemos que la CGT debe cumplir una función de coordinación orientadora de promoción en la lucha del movimiento obrero. Y volviendo al caso, no lo repito por reiterar una cuestión de la CGT de Córdoba, sino porque es mi ámbito de la militancia, la CGT de Córdoba levanta con sus pronunciamientos, con su coordinación, con la convocatoria a los cuerpos orgánicos para debatir los problemas de la clase obrera. Nosotros hemos reclamado insistentemente a la CGT Nacional la convocatoria del Comité Central Confederal. No nos hemos largado solo. Nos hemos largado las veces que era necesario largarnos, pero previamente hemos públicamente reclamado la convocatoria del Comité Central Confederal. Y el caso del frigorífico SWIFT u otros casos que hacen a la problemática general del movimiento obrero, que hacen a la política económica del país, como es evidentemente el caso, el digno pronunciamiento del juez Lozada, deben ser asumidos por la CGT según nuestro concepto y con la práctica cotidiana de asumir. Escuchábamos la palabra, directamente la palabra de Agustín Tosco, el dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, figura emblemática del cordobazo del 29 y 30 de mayo de 1969 en el debate televisivo que sostuvo con José Ignacio Rucci en Las Dos Campanas de Canal 11, programa emitido el martes 13 de febrero de 1973. Antes de escuchar qué tristeza tendrán esa canción de Horacio Guaraní para cerrar este bloque de homenaje a Agustín Tosco en Profanas Palabras, queríamos compartir con nuestros oyentes un extracto de un texto que también pueden encontrar si ingresan a Contrahegemonía web, buscan ahí en internet y les va a aparecer el texto completo. Es un texto de Juan Carlos Sena que publicó por primera vez en el libro El Cordobazo, una rebelión popular que está publicado por la editorial La Rosa Blindada en 1999, un cuento que de algún modo forma parte de ese acervo de memorias de la resistencia del movimiento obrero, de los movimientos populares argentinos, pero en una versión ficcionalizada. Entonces, con estas palabras de Juan Carlos Sena cerramos nuestro homenaje a Agustín Tosco en un nuevo aniversario de su fallecimiento, el 5 de noviembre. Escribe entonces Juan Carlos Sena. Se fue el gringo, el respetado por todos. Nos quedaron sus enseñanzas a través de su lucha y la práctica concreta de su militancia. Otros rasgos, además, lo distinguían. La intransigencia en la defensa de sus principios, su tremenda fuerza moral y ética, su amor a la libertad. Fue un rebelde obrero. Duro, pero esa severidad nunca le hizo perder la ternura que le profesaba a todos los compañeros. Desde entonces, la figura del gringo Tosco se recorta lenta y obstinadamente, venciendo al silencio y al olvido, ensanchando día a día el campo de la memoria. Como si él condujera un tren memorioso cargado con voces y palabras de hombres valerosos y dignos y que en su último vagón portara aún el encendido farol rojo de los conspirados, que sigue titilando tercamente como un guiño cómplice, esta vez del gringo Tosco. Por la larga avenida de la histórica Córdoba, Cazadores de pájaros de muy triste memoria, Enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur, pájaro presidario. Pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es quetzal, muere y renace al alma. Que tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros, que amargura tendrán para enjaular el canto. Quizás odian sus hijos, quizás no tengan padres, quizás odian las flores y el perfume del aire. Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros, Un ejército blanco con fusiles de árboles. El quetzal general, coronel del zarzal, y el pájaro campana, capitán de los pájaros. Trae la primavera en un mundo de cantos, Trae la libertad y el amor de los pájaros. Que tristeza tendrán, que tristeza tendrán, que tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros. Los pájaros, los pájaros. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras. Pasado y presente de la Argentina y el mundo. Seguimos con nuestra transmisión en vivo aquí por Radio Heterogénea, desde el Centro Cultural España-Córdoba, desde el centro del país, por internet para el resto del mundo. Pueden seguirnos en redes sociales. Mi nombre es Mariano Pachico, así me pueden buscar en Instagram y en Facebook, o arroba Pacheco en Marcha en Twitter. También aquí seguir la página de la radio, www.terogenia.com.ar Y los audios de este programa luego se suben al canal de YouTube de Profanas Palabras, pero también pueden escuchar los audios y leer algunas notas en el blog www.profanaspalabras.blogspot.com.ar Aquí seguimos con Guille Guerra, que está en la operación técnica en este día lluvioso, aquí en la provincia de Córdoba. Luego de nuestro homenaje a Agustín Tosco en un nuevo día, en que se cumple un aniversario de su fallecimiento, en este momento vamos a pasar a un tema de actualidad y vamos a en un ratito conversar con Esteban Rodríguez Alzueta, un amigo de la casa, ya nos ha visitado en alguna oportunidad aquí en este estudio y ha venido también en más de una oportunidad a la provincia para participar de las marchas de La Gorra. Él ha estado vinculado a distintas experiencias de movimientos sociales, es abogado y mágister en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata, pero se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, además de La Platense. Y bueno, dicta clases de posgrado sobre sociología del delito, violencia e inseguridad y es director de la revista Cuestiones Criminales. Publica asiduamente notas en portales periodísticos como El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbisky, la agencia Pacurondo y también en Cosecha Roja. Sus notas, sus reflexiones y las cosas que va haciendo suele publicarlo en su blog, que se titula Crudos y lo pueden encontrar como www.rodriguezesteban.blogspot.com.ar. Ha publicado en estos años numerosos libros, si bien en sus distintos momentos ha transitado por reflexiones de distinto tipo, fue parte de la experiencia del galpón de la grieta allí en la ciudad de La Plata, participó en revistas culturales en los años 90 como parte de ese rearmado intelectual, político, de distintas experiencias que en La Plata y en otros lugares del país encontraron en la cotracultura un modo de hacer política, pero en los últimos años viene más dedicado a estos temas vinculados a la seguridad. La Máquina de la Inseguridad, de hecho, es uno de sus libros anteriores. Ha estado, de algún modo, también incentivando que alguna gente más joven se pusiera a investigar y a desarrollar experiencias desde la universidad vinculada a estos temas. Y este año ha publicado un nuevo libro que se llama Vecinocracia, olfato social y linchamientos por Editorial M, que también es una editorial platense, en la colección Plan de Operaciones. La colección Plan de Operaciones son ensayos sobre cultura latinoamericana y, dicen sus editores, es un plan de trabajo también. Se trata de ensayos sobre los estados, sí, pero sobre todo de lo que las clases populares, la literatura, el cine, las revueltas, son capaces de producir como acontecimiento que desafía la gramática de los poderes. En este libro, entonces, Vecinocracia, olfato social y linchamientos, Esteban Rodríguez vuelve sobre algunos de los temas que ha estado trabajando en los últimos años. Habla del vecinalismo, ¿no? Habla de, también, qué pasa con esos enclaves vecinales cuando la casa se transforma en trinchera y cuando la bunkerización es lo que toma la vida privada de las personas, cómo se va gestando una comunidad parapolicial, ¿no? Ciudadanos, soldados, dice, y autodefensas vecinales. Entonces, se trata de vigilar y delatar una ciudadanía de algún modo siu generis que se transforman en desertores y en antidemócratas, ¿no? En idiotas morales, como se refiere en los títulos con los que va, de algún modo, guiando la lectura de este libro donde aparecen reflexiones sobre el resentimiento, sobre el mito del buen vecino y sobre distintas cuestiones que hacen al quehacer de las víctimas de las situaciones de violencia en situaciones como las que se han vivido en la Argentina en los últimos años a partir de lo que se denomina el delito, ¿no? ¿Qué pasa con el miedo, qué tipo de culpas se van gestando en la ciudadanía? Y también cómo empieza a surgir un revanchismo, ¿no? Una cuestión de venganza, de cacería, de incluso pensar que hay un derecho a matar al ladrón. Y qué pasa también con el Estado, ¿no? En todo eso, qué tipo de gestiones más conservadoras, más progresistas pueden hacerse al respecto. Y lo que nos interesa, sobre todo, conversar con Esteban Rodríguez Alzueta es cómo se vinculan, entonces, las militancias sociales con estos saberes universitarios que circulan en algunas endijas de las casas de estudio de este país para, entonces, indagar y seguir pensando cuestiones de esta actualidad desde el punto de vista del olfato social y de lo que se genera con las vecinocracias es que vamos a conversar con el autor de este libro después de escuchar una canción de una banda a la que hace referencia en el libro y que, además, es una banda de referencia para Esteban Rodríguez Alzueta que, en minutos nomás, conversará aquí con nosotros en Profanas Palabras por Radio Heterogenia. ¡Gracias! 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 para las militancias genealogías insurgentes entrevistas análisis de coyuntura rock y política profanas palabras pasado y presente de la Argentina y el mundo escuchábamos magnetismo de quien mató a un policía motorizado luego de hacer esta introducción sobre vecinocracia, olfato social y linchamientos, el último libro publicado por Editorial M y ahora si estamos en conversación con su autor Esteban Rodríguez Alzueta ¿Cómo andas Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí en una tarde lluviosa tratando de pensar un poco estos temas que venís trabajando hace ya tantos años, un poco en el clima de la Argentina que empieza a transitar un momento de cambio un periodo diferente, por lo menos respecto de la gestión del Estado así que un poco te quería te quería ligar la presentación del libro con la situación que estamos viviendo ¿Qué te parece que aporta a las discusiones que se vienen? Los temas que aparecen en este libro Bueno, este en primer lugar te diría que la vecinocracia no cuando hablo de vecinocracia no estoy pensando en el votante de Macri me parece que no toda la vecinocracia votó a Macri aunque me parece que el macrismo supo apoyarse en muchas de las prácticas y las subjetividades que para mí identifican eso que yo llamo justamente vecinocracia pero lo primero que hay que decir es que la vecinocracia no es patrimonio de la derecha no es patrimonio de la derecha sino que uno puede encontrar las prácticas las mismas prácticas desarrolladas también por movimientos progresistas por grupos de izquierda sí, también porque cuando hablo de vecinocracia estoy pensando es una categoría que yo construyo sobre todo para pensar las prácticas de estigmatización para pensar el resentimiento la revictimización de la víctima el odio la ceremonia de degradación que no son prácticas ya te digo que 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 definen a la derecha o a las clases medias por eso también hay que decir la vecinocracia es una clase hecha con todas las clases también me parece que es porque en realidad yo no estoy pensando en un sujeto en particular sino en determinados modos de pensar modos de sentir y y hablar este que ejercen alguna una una presión sobre sobre todos nosotros ¿no? Bien evidentemente en los últimos días esta cuestión de de Brian y su foto con con Alberto Fernández ha sido motivo de demasiadas quizás opiniones por las redes sociales vos obviamente te has te has referido al tema pero me gustaría quizás que que nos compartieras alguna reflexión respecto de un doble movimiento digamos que por un lado valorativamente se puede rescatar respecto de un gesto como el que tuvo el futuro presidente pero también cuáles son los límites ¿no? de lo que puede acontecer en términos de políticas de estado para combatir esta vecinocracia que micropolíticamente de algún modo está inserta en todo el cuerpo social argentino bueno me parece que fue un gesto fue un gesto también interesante y por cierto bastante bastante espontáneo ¿no? este me parece que 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 contrasta con contrasta con 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 los con los gestos que por lo menos hasta ahora han tenido el presidente pero también este el presidente saliente pero también su ministra y la gobernadora Vidal saliente también ¿no? me parece que este me parece que yo no lo pondría tampoco al lado de Chocobar porque me parece que también este Chocobar es una persona que mató a un pibe y en realidad a Brian no le robó a nadie ¿no? es un pibe que andaba solamente con una gorrita y que vestía ropa deportiva no lo pondría en espejo porque 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 uno tendría digamos sugerir también de que de que está defendiendo digamos a los pibes chorros también o en todo caso defiende a los pibes chorros porque los pibes chorros es como venimos diciendo siempre es un mito también ¿no? es una proyección una proyección de los fantasmas que asedian al vecino alerta al vecino alerta ¿no? y entonces me parece que en principio es un gesto ¿no? es un gesto interesante es un poco decir que es referenciar a la estigmatización como problema porque pocas veces hasta ahora un funcionario un gobernante lo tomó como problema luego eso después tiene que traducirse en políticas públicas eso tendrá que traducirse en una campaña y que tendrá que ser de largo aliento porque digo desandar imaginarios autoritarios esos que activan las pasiones punitivas no no es algo que se va a resolver con un decreto no es algo que se va a resolver de un año para el otro ni siquiera una gestión pero me parece que necesita tiempos largos pero me parece que es interesante ¿no? digo que por primera vez aparece un presidente que dice bueno acá el olfato social es un problema ¿no? y hay que tomarlo y habrá que agendarlo en algunas en algunas de las carteras bien ¿qué qué qué pensás respecto de bueno estos temas que venís trabajando y respecto del futuro respecto sobre todo de algún tipo de expectativa que puedas llegar a ver en políticas de estado referidas a la temática sobre todo teniendo en cuenta las posiciones quizás ambivalentes que ha tenido el kirchnerismo que tuvo figuras como no sé de Nilda Garrea al gendarme Carancho ahora se habla mucho de este retorno pero mejorado del kirchnerismo y otros sectores que plantean bueno es un kirchnerismo que vuelve pero vuelve con elementos también de un peronismo que quizás no estuvo tan presente en la época kirchnerista ¿cómo ves vos esto? ¿qué expectativas tenés respecto al tema específico que vos trabajás? bueno en primer lugar no hablaría más de kirchnerismo me parece que el kirchnerismo va a formar parte de ese arco mucho más amplio yo celebro digamos me parece que Alberto lo que hizo fue un poco reponer el peronismo y por supuesto que reponer el peronismo implica un poco hacerse cargo también de muy diferentes contradicciones porque vos sabés bien Pacheco que el peronismo es el tren fantasma también no solamente viaja la mujer maravilla sino también Frank que está ahí también y a veces en el primer vagón entonces me parece que eso diría eso no hablaría de kirchnerismo sino que nada me parece que le agregaría una cuota de preguntas también a ver qué es lo que viene Alberto Fernández no hizo no dijo mucho sobre cuál iba a ser su política de seguridad en esta campaña pero las dos cosas que dijo me parece que fueron muy importantes en primer lugar que no iba a haber un ministerio de seguridad sino que iba a haber un consejo de seguridad falta saber si ese consejo de seguridad nacional lo va a meter adentro del ministerio de justicia o adentro de esa supersecretaría que va a crear dentro de la jefatura de gabinete lo cual me parece muy interesante porque por un lado hay que decir que la seguridad es una materia de las provincias que no han sido delegadas que me parece que si uno tiene que pinchar muchos de los globos amarillos que infló la gestión de Bullrich eso implica también de financiar algunas políticas de seguridad y qué mejor que darle el estatus de secretaría de jerarquizarlo lo que no significa que el ministerio lo que no significa que el gobierno se entienda del problema de la seguridad sino que implica digamos decirle bueno es un problema de las provincias la seguridad provincial es un lugar de la seguridad preventiva es un problema de las provincias es un problema de la ciudad de Buenos Aires y en todo caso si se trata de los crímenes complejos es un problema de la justicia y lo que hay que ir hay que ir hacia una policía especializada que trabaja con la justicia y en segundo lugar lo segundo que dijo Alberto Fernández es que cuando le preguntaron sobre el delito es que el delito no es un problema policial que es un problema de desigualdad social entonces me parece que eso fue también interesante porque lo que estaba diciendo también entre líneas era que problemas multifactoriales requieren respuestas multiagenciales es decir que la respuesta no va a venir de una supuesta desde el consejo de seguridad sino que va a venir digamos del ministerio de trabajo va a venir del ministerio de educación vendrá del ministerio también de desarrollo es decir vendrá de de distintos lugares también me parece que son dos señales que pueden servir para orientar una gestión progresista ahora de lo dicho al hecho digamos todos sabemos que hay un trecho y bueno habrá que pegar bien cómo se van desenvolviendo las políticas que tampoco va a ser rápido me parece que montar esas respuestas multiagenciales también va a llevar bastante tiempo bien estamos conversando con Esteban Rodríguez Salsueta aquí en Profanas Palabras en este momento en el cual estamos revisitando aquí tenemos sobre la mesa su último libro Vecinocracia Olfato Social y Linchamientos publicado por Editorial M allí también de la ciudad de La Plata Esteban has estado en Córdoba comentábamos al principio más de una oportunidad has estado participando de algunas movidas previas y en diferentes marchas de la gorra que ahora en noviembre tendrá una nueva edición y también has estado vinculado formado parte de la campaña contra la violencia institucional desde tu trabajo como investigador y como escritor y en ese vínculo que has tenido con las militancias quería preguntarte ahora cómo estás viendo estas temáticas al interior del movimiento social argentino si ves que se ha podido indagar un poco en problematizar estos aspectos o no teniendo en cuenta que como sabemos muchas veces el problema la seguridad justamente aparece como un problema para las izquierdas para los movimientos sociales y un problema de difícil resolución respecto de tomar medidas específicas para intervenir como has visto en estos últimos años la situación de estas temáticas en el movimiento social bueno a mí me parece que los movimientos sociales y también no solamente los movimientos sociales sino también todo el periodismo alternativo independiente que orbita alrededor de los movimientos sociales han agendado digamos finalmente la violencia institucional como problema si uno lo compara por ejemplo con lo que sucedía en la década del 90 hoy en día tanto los movimientos como estas agencias están muy atentos sobre la violencia policial están encima de la policía son muy sensibles a este tipo de prácticas violentas también sin embargo me parece que seguimos siendo todavía un poco truculentos me parece que muchas veces la militancia se activa cuando un pibe lo torturan o lo matan pero lo cierto es que para cuando un pibe lo torturan o lo mataron muchas veces es el mismo pibe fue objeto del hostigamiento policial y muchas veces ese hostigamiento no es referenciado como problema no es seguido por las organizaciones o por la militancia seguramente porque también las militancias están desbordadas por montones de cuestiones en el territorio pero me parece que también habría que empezar a agendar como problema como problema al verdugueo lo que los pibes llaman verdugueo también como como problema y agendarlo teniendo en cuenta también de que no toda la violencia tiene que ser tramitada judicialmente es decir que a un pibe lo detenga sistemáticamente en la calle seguramente es algo que va a ser muy difícil de tramitarlo a través de los tribunales pero se puede me parece imaginar otras respuestas como por ejemplo a través del diálogo me parece que las organizaciones los referentes de las organizaciones en el territorio tienen que tener un diálogo activo digamos con el comisario con el comisario de la zona tienen que conocer su número de teléfonos tienen que ir a la comisaría a presentarse como referentes para que cuando tengan algún problema digamos los tengan al tanto y ellos mantener un diálogo porque digamos como puede ser que muchas veces las organizaciones los referentes de esos territorios no tengan el teléfono de la comisaría no tengan el teléfono de la directora de la escuela me parece que eso es un problema porque nos habla que también a veces nos enganchamos de las tramas institucionales que hay en el territorio también y me parece que hablar y tener un diálogo con el comisario no significa que uno vaya a vender silencio significa digamos de no dejar al pibe solo significa de alguna manera de hacerle saber a la policía de que nosotros lo conocemos de que nosotros estamos detrás de que estamos con él que no lo estamos queriendo dejar solo que lo estamos acompañando es decir que nos va a tener todos los días en la puerta de su despacho si al pibe lo sigue hostigando también me parece que muchas veces las policías necesitan de que nosotros al policía le hagamos bullying que necesita muchas veces la policía de la distancia que nosotros muchas veces también disponemos cuando lo demonizamos al policía porque esa distancia es la que necesita después la policía para pegarle a los pibes sin culpa para poder detenerlos sin culpa entonces me parece que hay que reducir esa distancia claro hay organizaciones por ejemplo que hablan de una especie de control popular de la seguridad pensás que algo así es viable en un país como Argentina con las instituciones y las policías que tienen te parece que igual de todos modos si no es viable sirve como consigna me parece que muchas veces ese tipo de consigna me parece que nos devuelven digamos a formas de organización que ya no son las nuestras y que muchas veces a veces en algunos vecinos eso dispara sospechas desconfianzas me parece que se podría organizar exactamente lo mismo con otras palabras mucho más descremadas y que puedan ganarse la confianza también de los vecinos que uno está también disputando en el territorio también porque uno no tiene que hacer política con la gente que piensa como uno porque si no seguiríamos estando en la universidad como siempre haríamos de los barrios un coto de casa me parece que uno tiene que pensar las cosas de una manera mucho más liviana con un sentido común recalando en esos núcleos de buen sentido que también hay en los vecinos y desde ahí comenzar a construir confianzas y consensos y para eso hablar de control popular son palabras que están hechas para una sociedad que no era nuestra que hablan más a veces mucho de los microclimas en los que nos movemos que de lo que sucede en el barrio bien teniendo en cuenta esto que hablás de los microclimas quería ahora hacerte una pregunta referida un poco a los modos de escritura también bueno considerando también como decíamos en la presentación que vos tenés un trabajo como investigador universitario docente y que escribís libros de algún modo que tienen un registro que puede funcionar en la academia pero también transitas espacios como el cohete a la luna cosecha roja o la agencia pacurondo entre otros portales más vinculados al periodismo de algún modo en esta tensión entre poetizar y comprender podría ser o entre estas líneas que se desarrollan entre la academia y los blogs bueno hay quienes leemos a veces con cierta preocupación un proceso de cierta romantización por ejemplo que se produce en determinadas escrituras que quizás ayudan a poetizar pero poco a comprender ¿cómo ves vos el trabajo respecto de la escritura a partir de las investigaciones que hacés sobre cuestiones de seguridad inseguridad pibes jóvenes pobres a mí sí a mí me parece que estamos en la universidad pública en la universidad pública donde yo trabajo digamos es una digamos uno asume un compromiso que es aquello que uno va pensando en voz alta en el aula en su laboratorio pero en voz baja porque todavía no puede salir a compartirlo rápidamente digamos asume el compromiso digamos de que el día de mañana no quede no sea un lenguaje no quede en un lenguaje encriptado y se distribuye solamente entre nos me parece que tiene que haber digamos las investigaciones tienen que digamos me parece que hay una doble tarea de los investigadores que además de investigar con todas las reglas que eso implica con la metodología que eso implica con las categorías que eso implica etcétera etcétera igual mismo tiempo tiene que haber digamos un compromiso para salir a convidar lo que uno estuvo pensando en voz baja digamos en la universidad también y eso implica eso implica digamos que uno tenga que desencriptarse eso implica digamos que uno digamos tenga que dejar de lado por lo menos por un rato el lenguaje más académico con sus categorías con su jerga y ponerlas en un lugar común para que pueda llegar a otras ligas también esa discusión que uno estaba proponiendo ¿no? me parece que eso tiene que ser una digamos todos los que investigamos en la universidad pública tendría que ser tendría tendríamos que salir de esta zona de confort ideológica que llamamos muchas veces CONICET también ¿no? porque hay muchas veces el investigador de CONICET que investiga solo que son investigaciones que muchas veces no repercuten en la universidad solamente está en la universidad como lugar de trabajo pero no están agregados a ninguna cátedra ninguna investigación colectiva porque tampoco se los permite muchas veces entonces tienen una trayectoria profesional existosa muy individual y me parece que lo que está faltando es eso ¿no? está faltando también esa responsabilidad para salir a convidar lo que uno viene pensando en la universidad sobre todo a aquellos actores que por las circunstancias en las que se encuentran no están pudiendo acceder a estos espacios ¿no? Bien estamos conversando con Esteban Rodríguez Alzueta y hemos puesto un poco el eje en su último libro Vecinocracia olfato social y los linchamientos para pensar cuestiones en torno a la seguridad la inseguridad las cuestiones que vienen siendo parte de la agenda política de la Argentina y que seguramente seguirán siéndolos estamos en el tramo final aquí de esta emisión de Profanas Palabras así que bueno además de agradecerte esta conversación que hemos podido mantener quisiéramos bueno darte la palabra para una última reflexión si te parece que hay algo importante que quieras transmitir a la audiencia bueno me parece que no hay respuestas mágicas me parece que todas las respuestas que se den que tengan que ver con estos problemas de seguridad necesitan tiempo para carretear necesitar tiempo significa necesitamos paciencia la conflictividad social las transgresiones los delitos callejeros inclusive los delitos complejos no se van a resolver de un día para el otro sino que necesitan tiempo y ese tiempo necesita la paciencia de los distintos actores que intervengan en la búsqueda creativa de ese tipo de respuestas o de soluciones así que bueno me parece que eso que no se le puede tampoco pedir a una gestión que pueda resolver los problemas de un día para el otro bien bueno Esteban te agradecemos mucho esta conversación y nos mantenemos en comunicación bueno Pacheco estamos en contacto un abrazo grande saludos ahí del equipo bien perfecto estábamos en comunicación con Esteban Rodríguez Alzueta su último libro Vecinocracia olfato social y linchamientos publicado por la editorial Platense M se mete con estos temas y para cerrar vamos a leer una frase de este libro que dice así parafraseando una vez más a Marx podemos agregar que la vecinocracia es aquella masa deforme aislada y enclaustrada que los periodistas llaman gente obviamente cuando se refiere a los periodistas las periodistas sabemos se está refiriendo a aquellos empleados de las empresas de comunicación hegemónicas aquí con Guille Guerra en la operación técnica en Radio Heterogénea hemos hecho trinchera para que el periodismo con el legado de Mariano Moreno y Rodolfo Walsh también pueda hacer otra cosa nos escuchamos el martes que viene aquí en Profanas Palabras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!